¡Aplausos! Hola, con María Boto. Buenas María, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué esperas encontrar de cuerpo de élite? Pues una comedia de acción, una comedia de aventuras, una comedia gamberra, buenos actores y mucha acción, la verdad. Bueno, se está viendo mucho la comedia ahora española, pues está jugando con ahora Corvos del Estado, los Chapellos Vascos y demás. ¿Qué te parece este tipo de comedia que ahora está más de moda? Maravillosa. Creo que hay muchos tipos de comedia. Ahora mismo están teniendo éxito este tipo de comedias, pero creo que en España se hacen muchísimos tipos de comedia, aparte de los que has mencionado. Pero creo que estamos volviendo un poco a las raíces, ¿no? A nuestras... Sí, a nuestras raíces. Es una comedia de acción. ¿Alguna vez has tenido que rodar alguna escena así peligrosa que te haya supuesto...? Sí. ¿Y cuál película? Pues en una película que se llama Resucitado, con Joseph Fiennes, tenía que caer de cuatro metros y lo estuvimos haciendo con unos especialistas españoles maravillosos y tenía que caer cuatro metros al vacío de espaldas. Pues quiero proponer un juego, ¿vale? Si aciertas dos de tres preguntas te ganas un premio, María. ¿Qué te parece? ¿Lo aceptas el reto? Venga, venga. Dime un cuerpo que salga en la película, un cuerpo del Estado. Mossos de Escuadra. Bien. ¿Alguna película española que esté protagonizada o que salga mucho un cuerpo especial del Estado? A ver, espera, 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 espera. Que salga mucho un cuerpo... Sí, que sea protagonista, que sea relevante o que salga directamente. No sé por qué me sale ahora Airbag. Sí, bueno, Guardia Civil, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Venga, sí, lo aceptamos, que sí, que sí. Muy bien. ¿Y en qué programa de televisión salió María Boto? ¿En qué serie de televisión está protagonizada por María León? Allá abajo. Muy bien. Pues mira, te acabas de ganar unas gafas, ¿no? Que, bueno, pues para ti... Sí, sí. ¡Qué guay! Para Movies... Muchas gracias por las gafas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.